Actualización de 20 minutos de Black Ops 3 ¿Qué mapa? Stronghold, nuevo mapa Sí, vamos a utilizar la Razorback Y estamos jugando Punto Cliente Acá en la beta de Black Ops 3 Gran juego, me encanta, la verdad Estoy muy viciado Ya subieron creo que la cantidad de niveles Porque estaba atado al nivel 28 si no estoy mal Ya por fin Ya pusieron más, más, más mapas Bueno, más mapas es este mapa Vaya, ¿de dónde que me dice ahí? No me puedo creer Tengo el... El dicho este, ¿cómo se llama? La habilidad esta de última batalla El Ray Jack, algo así Pero ya no sé si es mal Y... La... Hay muchos La cambiaron Le cambiaron, le cambiaron Como el equipamiento Esto fue... Esto está muy frenético, de verdad Cambiaron las cosas de Ray Jack Y es que... Y es que... Es que nunca lo voy a terminar de explicar Porque yo siempre lo siento mucho en el juego Pero bueno, ya Ahora sí Le cambiaron... Lo he estado ahí también Cambiaron que si uno lo utiliza Y... Digamos, uno lo gasta Por decirlo así Vuelve a cero Y no desde... Desde que estaba No sé si me logré entender Pero bueno No sé si me logré entender No solamente nada Una vez atrás Listo Ya tengo el Ray Jack este No será granada sin querer A ver... ¿Dónde está la...? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay muchas balas De todo tipo Ya tengo el sanguinario Tengo... Casi me voy por el vacío LOL No me di cuenta Tengo una granadita para... Este que... Este que por Dios Ahora recargamos Doble kill Y no sé ni cómo De verdad ¡Dole! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos de acá! ¡Vámonos! 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 Hay que acercar Ya no me falta nada Para sacar los perros ¡No! Me faltaban 150 Para los perros Vamos a lanzar esto Que el punto está por fuera Una doble... Una triple... ¡Cuatro! ¡Cuatri duple! ¡Cuatrido! ¡Bien! 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 Es que esto... Es una bomba nuclear De verdad Es la primera vez Que juego en este mapa De hecho Hay una habilidad También mucha Que la de los puntos dobles Me la puse Y estando en el punto Matando a tres Cuatro Ya tenía todas las rachas De verdad Como esto Los que les digo Lol, lol, lol Hoy no detrás mío Casi para ser el mongolio detrás mío Me matan No sé dónde está La gente Creo que me va a agachar acá Listo, listo, listo Hay un problema Y me estoy quedando sin balas Un problema Granelísimo Bien, 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 bien Estamos utilizando las habilidades Tengo el rejax Voy a lanzar esto Rápido Bueno, por lo menos maté a uno Madre, no A ver Ya tengo los ¡Woohoo! ¡Lol! Rápido, rápido, rápido Bien, bien, bien Hay un problema Es que Bueno, listo, listo Hay otra Razerback Para no cambiar De estilo de arma No sé qué dije Pero lo dije Esta partida está haciendo ¡Me encanta, LOL! Espero que los perros Entren al punto Y floten No sé dónde está la gente Este punto ¿De acá qué? ¿Navidad o qué? ¡Lol! No, y el Razerback no se había cargado del todo Así que se nota un poquito que nos está dando AP Pero bueno A ver que no vengan por la espalda Porque por la espalda me cago el payasino ¡Los perros! ¡No hay gente! ¡Los perros! ¡Uf! ¡Gracias! El perro No me saco ¡Los perros! ¡Los perros! ¡Rajack! 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 ¡Los perros! ¡Uf! ¡Había un 4! ¡No! Es que era ya imposible hacer eso Estamos metiendo en el punto Sacándonos Pues eso se hizo ahí Una racha Bastante buena Casi que ni lo mato De verdad Lol 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 Lanzamos el UOV Que no hay UOV en línea Todavía no soy nivel Para sacarme El UOVSAT Con el UOVSAT Es otra cosa Mariposa Ahí no hay Lo vi Lo sé Lo pasé Lo de esa doble Lo de que acá hay otro Eso es la fiesta La madre Esa mierda Me mato Perdón por la crecería Lol Lol No quiero morir UOV Lol No A ver Tengo ya que El punto es Fuera Una triple Oh Triple Es que Lo que me hice Ahí Si no mato uno Ah Lol Estaba ahí No lo había visto Falta una baja Y Tengo el Razor Jack Es que lo peor Es que se carga Solo Es que es muy chetado De verdad Sería menos chetado Sería menos chetado Que Que no se cargara solo De verdad Es que si se cargara Si se carga solo Eso Listo Listo Entramos al punto Entramos al punto Ya tengo el Razor Jack este Me metió una bala Y me mató de una Lol Esa granada Lol Esa granada Lol Que lluvia de granadas De verdad A ver si descansamos Ya las 60 bajas Por Dios Por Dios 60 bajas No es normal No es que 59 ya 60 bajas No Ahora entramos a este punto Que este punto Es el que más me gusta Por arriba No Pero como no lo maté De verdad Mira ese el punto Si no es Se metió alguien Se metieron Necho es que Vamos perdiendo No No Es broma Es que soy pendejo Vi una Vi una estatua No Nos van a ganar Nos van a ganar Lol Que me lanzaron Una gran Me La mastique Literalmente Nadie los va a sacar De ese punto Nadie los va a sacar De ese punto No Es que Ese punto Es muy 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 OP Ese punto Tiene unos Head glitchings Tiene ventanas Tiene todo Ese punto Es A ver Yo cojamos Este punto Porque Porque si O sea Tenemos que ganar A ver Nos quedamos En ese punto Ya que ocurriendo Ya tengo Rilla Que nadie venga Por acá A ver Entren Compañeros Hay uno por atrás A ver Nadie va a entrar O que Ahí vienen todos Ahí vienen todos Ahí vienen todos Vamos preparados Granaditas No tengo Bueno Cubrimos Lo cubrimos Al otro lado Lola Bien 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 Vea Con las balas Cargadas Y todo Lola Lola Lo cubrimos Como un mañana El problema Es que no estaba Dentro del punto Y no gane Los puntitos Extras estos Pero bueno No pasa absolutamente Nada No me quedo acá Cubriendo la ventanita Vi una sombra Lola Eran tres Me quedé sin balas El problema Es que no tengo Cargadores Tengo cargadores Ampliados Pero no cargadores Rápidos Es una pequeña Desventaja Pequeña O muy grande Desventaja Bien Doble 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 Un atrás mío Lo vi rápido Y cargando Hasta casi que Imposible Dicen que Dicen que van a sacar Nooktown Pero no va a tener nombre Pero no va a tener nombre Así Como los otros Si no Nooktown No 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 Uh Yo sí Lo bajé en el aire Ahí Nos van a ganar 70 bajas Impresionante No Ese punto Ese punto Sacar por tiempo Al final ¿Dónde está la gente? Carajo Es que si Deberían como dejarnos Coger el punto Que si no lo cogemos Nos jodemos No estoy muy visco De verdad Es demasiado visco Ah Perdimos 150 Pero que partida tan prendica Me encantó esta partida De verdad Metía el punto Salía Me mataban Esto fue Saqué las rachas De todo 70 22 70 bajas 70 En serio Que no fue ni normal Bueno chicos Like for today Si les ha gustado Esta partida Espero que le den like Se suscriban Si no lo están Lo compartan con sus amigos Para crecer Que entre todos Podemos Hasta la próxima Adiós